muy buenas tardes amigos aquí estamos nuevamente con un nuevo vídeo como podemos observar que tenemos una mata de tomate de árbol o tomate de palo le llamamos un suscriptor ahí suscriptora de facebook perdón de youtube me envió un comentario que le llaman tomate extranjero algo así nosotros lo conocemos por tomate de árbol o de palo algo así bueno si es el mismo por acá estamos en el matazano aquí va la muñeca también va cesando también porque pura subidita este le llamamos matazano porque antes aquí estaba un árbol de matazano no sé por acá arriba no sé dónde pues no sé por dónde está el tronco el tronco del matazano por allá va la ardía mire y hace hasta arriba ya brinco es el casano verdad mar bien porque no ha visto la muñeca sino ahorita se va la muñeca si le digo jule 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 mire no no nada muñeca nada nada saludos aquí estamos en el matazano ahí está mirando ya mire vamos a ver ya le voy a ver ya lo vio mire 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 y ahora alcanzó a ver ella ya está moviendo el árbol alrededor mire 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 pues en el lugar del matazano saludos